Nuestro invitado de hoy se doctoró escribiendo una tesis sobre John Locke y los fundamentos modernos de la propiedad. Liberal considera que el liberalismo es un pensamiento ante todo legislador. En otra vuelta de tuerca, José María Lasalle. José María Lasalle, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Bien hallado, gracias por invitarme. En este programa, siempre empezamos por la infancia, a mí me contaron que tú eras un niño en Santander que jugaba a hacer estrategias con soldaditos de plomo. Sí, me gustaban mucho los soldaditos de plomo, pero sobre todo lo que me gustaba era, y es una especie de vicio extraño, ocupar una habitación que teníamos en casa donde desplegaba libros y me imaginaba una especie de urbanismo para muñecos que recortaba de los cómics. Y la mayor parte del tiempo me lo pasaba cuando estaba solo y no jugaba con mis amigos, imaginándome una vida colectiva en un espacio que recreaba a través de esos libros desplegados en forma de mapa urbano, y era la ocupación que más me entretenía de niño, cuando tenía siete, ocho o nueve años, para la desesperación de mi madre que me veía como cogía una tijera y iba recordando muñecos de los cómics. Pero sí, sí, y los soldados de plomo siempre me han gustado, sí. Estudié este derecho e hiciste una tesis doctoral sobre John Locke y los fundamentos modernos de la propiedad, y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Digamos, los nuevos neoliberales han dicho que el liberalismo es un propietario con una escopeta esperando al recaudador de impuestos en su finca, y sin embargo tú dices que el liberalismo es ante todo un pensamiento legislador. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, porque el liberalismo tiene unas raíces profundamente republicanas. El liberalismo nace como un momento republicano. La Inglaterra de la época de Locke es una Inglaterra donde hay el pulso político del partido WIC, que nace como una plataforma para impedir que Inglaterra se deslice hacia el absolutismo. Y no solamente hacia el absolutismo, sino que incorpore la política del catolicismo continental que encarnaba la Francia de Luis XIV. Entonces, en esa minoría calvinista, WIC, puritana, que se considera heredera del pensamiento republicano, que ganó la guerra civil, surge todo un entramado de reflexión muy política, una reflexión muy política y además muy, casi me atrevería a decir, electoral, con elementos demagógicos, populistas, para tratar de impedir que los Tories, que era el partido en el que se apoyaban los Estuardo, consiguieran traer a Inglaterra un modelo que acabara con las libertades políticas, pero, sobre todo, con la tolerancia que habían sido capaces de construir religiosamente para proteger su conciencia. Y la propiedad es vista fundamentalmente como un instrumento de protección de la conciencia. Yo soy dueño de mi conciencia y, a partir de ahí, se construyen toda una serie de categorías que llevan a la economía, pero que no nacen de la economía. Y esa es una diferencia fundamental que los neoliberales no han sido capaces nunca de entender cuando reflexionan sobre el pensamiento liberal. Cuentas que, digamos, el acontecimiento que pesa más en tu politización es la caída del muro de Berlín y el fin del bloque socialista. ¿Por qué? Quizá es producto también de una serie de circunstancias personales. El origen de mi familia es hazañista, hay un elemento liberal republicano muy marcado, pero hay una educación sentimental asociada a lecturas clásicas del pensamiento político y del pensamiento liberal de autores como el propio Locke, que marcan la construcción de mi educación política, por así decirlo. Y que se ponen, de alguna manera, en contraste con los acontecimientos del tiempo en el que yo paso ya la mayoría de edad, que coincide, de alguna manera, con todo lo que es el desmoronamiento del mundo soviético. Y a eso se añade que en mí siempre se ha dado una anglofilia casi enfermiza. Y entonces, siempre ha habido una aproximación muy británica a todo lo que sucedía. Y esa preocupación británica de ver el mundo ha hecho que observara siempre la Guerra Fría como un fenómeno político que podría ser catalogado como una tercera guerra mundial. Y, bueno, de alguna manera, eso es el por qué me interesó tanto y mi paso a la política estuvo relacionado con la caída del muro de Berlín. Sobre tu experiencia política, a mí me pareces una rara avis, digamos, un liberal dentro de un partido que es verdad que tuvo la virtud de aglutinar a todas, digamos, las tradiciones conservadoras o moderadas. Pero, claro, los liberales llamáis la atención porque es, de alguna forma, una cultura política en España invisibilizada por el siglo XX. El siglo XX, digamos, con la emergencia y el crecimiento de las organizaciones políticas de la clase obrera, con una vocación claramente revolucionaria que arrastran, digamos, a los sectores republicanos que podían encarnar, bueno, pues, lo que decías de tu familia, esas tradiciones hazañistas. Y, por una parte, una derecha que también aplasta a sus propios sectores liberales y, al final, se expresa mucho más el nacionalcatolicismo y las posiciones más reaccionarias, hace que, ¿quiénes son los liberales españoles durante el siglo XX? Y eso hace que tampoco pudierais ser muy visibles en el Partido Popular, aunque fuerais un recurso cultural constante, sobre todo en una época en la que el PP tenía que tomar distancias por lo menos simbólicas de lo que significaba la derecha española y lo que significaba el franquismo. Sí, la derecha del franquismo. Exactamente, sí. Y siempre has dicho que no has sido capaz de ser un hombre de partido. Ahora, digamos, con cierta distancia, ¿cómo juzgas esa experiencia? Es decir, que siempre tiene algo como de... Yo creo que todos los que nos hemos aproximado a la política desde el estudio, desde la academia, hay algo de fascinante en practicarla, pero también hay algo de sucio. Digamos, cuando Maquiavelo cuenta, digamos, cómo al escribir el príncipe se vuelve a colocar los paños suaves y dulces y, sin embargo, él está teniendo que lidiar en su exilio con la mediocridad y lo más bajo, practicar la política implica, digamos, entrar en un terreno mucho más árido, mucho más feo, mucho más mediocre. ¿Cómo juzgas ahora esa experiencia? Bueno, la juzgo desde un momento... Han sido 14 años de dedicación a la política. Venir de la universidad para entrar en la política y, además, tener la oportunidad de llegar a la política dentro de lo que era la estructura del partido, al máximo nivel, acompañando al cambio político que representó la llegada de Mariano Rajoy al frente del partido en el año 2004 y poder acompañarle en todo el proceso de construcción de una alternativa y luego de una formación de gobierno y estar siete años en gobierno. Es una experiencia, desde un punto de vista personal, fascinante, pero al mismo tiempo siempre se ha dado esa situación, por lo menos en mí, con una cierta distancia y pensando que era algo provisional y que requería, por mi parte, siempre ser custodio de una cierta independencia a la hora de asumir lo que, por otra parte, forman parte de las reglas del juego de un partido, que es interiorizar, que tienes unos protocolos de observación interna de ciertos principios y pautas que hay que ser capaces de comunicar porque forman parte, como digo, de las reglas del juego. Ahora que estoy fuera, me veo liberado absolutamente de esa percepción, pero creo que la aproximación del intelectual a la política requiere, sobre todo, un ejercicio de sinceridad y un ejercicio de sinceridad que se traduce muchas veces en la decepción, en el escepticismo, en gestionar un cierto cinismo porque supone interiorizar una máscara que nos distancia de nosotros mismos y, al final, te exige unos equilibrios íntimos de conciencia con uno que lo resuelves todas las mañanas cuando terminas en el espejo. Entonces, creo que esa experiencia es una experiencia de maduración, es una experiencia de contraste también entre lo que piensas y lo que finalmente tienes que hacer desde un punto de vista profesional porque la política se acaba convirtiendo en el sentido casi beberiano del término en una profesión y tratar de salvar la coherencia íntima que tienes alrededor de la conciencia intelectual que acompaña tu quehacer diario con la experiencia práctica de la política. Es fascinante, pero dejas mucho por el camino. Para entender a un liberal, pensaba con Sara las diferentes formas de enfocar la entrevista y se nos ocurría que podía ser interesante pedirte una reflexión sobre algunos conceptos o acontecimientos liberales muy importantes. Uno es las Cortes de Cádiz y el mito de Cádiz. ¿Qué es lo que un liberal español tiene que decir sobre Cádiz? Yo es que tengo pendiente un libro sobre Cádiz desde hace mucho tiempo, bastante revisionista sobre Cádiz porque yo creo que hemos magnificado y hemos construido una gran mitomanía alrededor de Cádiz. Probablemente porque en Cádiz faltó la voz más autorizada para reflexionar sobre la política que se puso sobre la mesa en lo que representó Cádiz, que fue la figura de Jovellanos. Creo que el gran liberal, entre comillas, pero que al mismo tiempo tenía una visión política de liberalismo distinta a la herencia francesa que llegó de la mano de otros liberales y que hablaba de una antigua constitución y que tenía una lectura burqueana y muy británica de la política, fue Jovellanos. Y Jovellanos no logró influir más allá de lo que fue el grupo de unos liberales que eran Arguelles, Quintana, Alcalá Galeano, en fin, una serie de liberales que formaron parte de lo que se llamaba la juntilla, que alimentó de ideas al trabajo político de las cortes. Pero faltó realmente el gran intelectual, el gran pensador, el gran político comprometido con una imagen de progreso, ilustrada, pero propiamente española, que fue Jovellanos. Por otra parte, yo creo que el pensamiento liberal, tal y como se fraguó en Cádiz, tenía un componente, casi me atrevería a decir, y espero no provocar la reacción de algunos acérrimos defensores del liberalismo gaditano, un cierto histerismo colectivo. Es decir, fraguar un discurso heroico alrededor de lo que fue la experiencia de un asedio militar y creer que en ese espacio muy decisionista podía surgir un producto políticamente viable, creo que los acontecimientos posteriores evidenciaron que no era factible. Con todo, yo creo que sería interesante en algún momento afrontar una revisión interesante, conflictiva, sobre lo que realmente representaron las cortes de Cádiz y sobre si realmente el liberalismo nació o no en Cádiz. Pero eso son palabras mayores. ¿El New Deal como conjunto de políticas intervencionistas frente a la Gran Depresión? El New Deal para mí es una clara expresión del pensamiento liberal demócrata y de esa corriente igualitaria que ha acompañado al pensamiento liberal desde sus orígenes. Es decir, Roosevelt cuando afronta el New Deal lo hace sobre la base de la tradición política surgida en la democracia joffersoniana, es decir, en las raíces igualitarias que aporta el pensamiento liberal en la medida en que, como decía al principio, cuando me preguntabas por Locke, nace como un momento republicano en los años 80 del siglo XVII, antes de lo que fue la gloriosa revolución de 1788. Entonces, en ese momento, en ese momento político que se vive en la democracia americana, hay un momento igualitario comunitarista vinculado a la tradición religiosa calvinista anglosajona que marca una tradición que Roosevelt retoma como retoma el socialismo inglés desde la mano de la herencia fabiana, que no es marxista, sino que es fabiana, y que se alimenta de esas raíces igualitarias que están en los momentos republicanos que Inglaterra vivió también en el siglo XVII o en Estados Unidos en el XVIII. Por tanto, para mí el New Deal es fundamentalmente un producto del pensamiento liberal y de ahí nace Rawls, es decir, no podrías entender a Rawls sin el New Deal. Por eso no entiendo por qué algunos en un determinado momento son tan críticos con una experiencia tan liberal como fue el pensamiento de Roosevelt y lo que representó el New Deal, que fue tratar de salvar la democracia de una experiencia desregulatoria y de una crisis del capitalismo que amenazaba los fundamentos de la libertad. El estado del bienestar, ¿se podría hacer una interpretación en los mismos términos que el New Deal? En la época de Roosevelt, nadie entendía que el New Deal fuera una política de izquierdas si la izquierda se identificaba con las organizaciones de la clase trabajadora. Al contrario, era una manera de racionalizar el capitalismo y de hacer viable los éxitos políticos del capitalismo y la viabilidad de llegar a acuerdos y a consensos sociales con la clase trabajadora americana, en este caso, organizada en sindicatos que adquirían una importancia política en tanto que interlocutores y parte componente del país y de la nación. Se ha querido presentar muchas veces el estado del bienestar como un producto específicamente europeo que tendría que ver con evitar la tentación de las organizaciones de la clase trabajadora de Europa Occidental de saltar el muro y de favorecer una revolución en otros términos. ¿Qué es lo que representaría el estado del bienestar en permanente crisis desde hace por lo menos 30 años para el pensamiento liberal? Yo creo que el estado del bienestar es la consecuencia de un proceso de corrección de los déficits de equidad que genera la revolución industrial y que lleva más de 100 años corregir que provoca todo un impulso de ser coherente con las raíces democráticas que acompañan al pensamiento liberal. Es decir, no se puede entender todo lo que es la expansión de la democracia en términos cuantitativos y cualitativos en la Inglaterra del siglo XIX si no hay una clara búsqueda de la equidad como un elemento vertebrador del relato de la política que se construye en la Inglaterra de esos años y que de alguna manera se proyecta también a Estados Unidos y que sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y por herencia de lo que fue la experiencia de la República de Weimar y lo que representó la centralidad que la socialdemocracia encarnó primero venciendo a la revolución espartaquista pero básicamente en la socialización de la democracia y no convirtiéndola en un elemento elitista lo que es un pacto específico en mi opinión entre el capital y el trabajo para salvaguardar la paz social y eso yo creo que es el producto de la propia civilización democrática es decir, la idea del pacto es un elemento básico de la democracia no el consenso, el pacto que significa básicamente aceptar que todos tenemos que perder algo para poder evidentemente plasmar la correlación de fuerzas Exacto y yo creo que eso es absolutamente coherente con un discurso liberal-demócrata porque en el origen del pensamiento liberal en la medida en que tiene una fuerte carga yus naturalista no puedes entender la idea de construcción del estado sin el pacto para poder salir del estado de naturaleza tienes que pactar por tanto yo creo que el estado del bienestar es también la consecuencia de un pacto social de un pacto que permite salvaguardar un bien colectivo como es la armonía, la paz social que me parece que es básica para poder construir una comunidad entonces salvar la equidad y relacionarla con la libertad y sobre una base isonómica de igualdad ante la ley es lo que da lugar al estado del bienestar y por eso a mí muchas veces me preocupan las tentaciones desregulatorias intensas en defensa de una supuesta libertad que lo que hacen es muchas veces desmadejar los propios estabilizadores sociales que necesita una comunidad cuando es compleja para desactivar y neutralizar los conflictos Por eso te quería preguntar ¿qué es lo que tendría que decir un liberal sobre el neoliberalismo? Identificando neoliberalismo como comentábamos antes con la escuela de Chicago con las políticas de Ronald Reagan o de Margaret Thatcher en Reino Unido Bueno, habría mucho que decir pero ideologizar la economía y sustituir lo que representa para un liberal un mercado que necesariamente o es regulatorio o se convierte en un escenario de desigualdad oligopolístico, monopolístico y que sustituye al poder significa confundir lo que es el liberalismo con otra cosa Yo siempre digo que como decía Adam Smith siempre que dos o más empresarios se reúnen lo hacen para conspirar contra el mercado y esto lo dice Adam Smith es decir, Adam Smith era un republicano era un republicano en el sentido clásico del término que lo que le preocupaba como a todo liberal es evitar el abuso del poder y es evidente que un mercado sin regulación ideologizado y moralizando alrededor de lo que muchas veces no se ha acabado de entender realmente que era la mano invisible en términos de Adam Smith es sencillamente construir una tiranía de intereses alrededor de una clase y eso es lo que el pensamiento liberal nunca ha querido es decir, la obsesión de los liberales ha sido impedir los monopolios los oligopolios se vio en el desarrollo del capitalismo industrial de finales del siglo XIX en Estados Unidos se vio en Alemania, en Japón después de la Segunda Guerra Mundial está en la legislación fundadora del mercado común y por tanto de la Unión Europea donde los padres fundadores tenían una clara visión liberal de que la economía ahora era una economía social de mercado o no podía haber un mercado tal y como lo entendíamos dentro de nuestra tradición liberal Has titulado tu libro Ciberleviatán ¿Cuáles serían las diferencias de el nuevo Leviatán entendido como contenedor de poder? Si Hobbes ya quería utilizar una figura bíblica como el Leviatán para decir ojo, el Estado como contenedor de poder es un monstruo terrible tú dices sin embargo que el Leviatán actual es mucho más poderoso y no se identifica necesariamente con el Estado en tanto que figura política determinante desde Maquiavelo hasta nuestros días todos los movimientos políticos han aspirado a conquistar a tener, a utilizar un Estado como principal instrumento político ¿Cómo se organiza el poder en el nuevo Leviatán? Bueno, todavía no está organizado el poder en el nuevo Leviatán lo que sí hay es una estructura técnica que está condicionando la vida de todos sin que haya un marco regulatorio ni un control democrático sobre esa experiencia incipiente de un poder casi en términos aristotélicos potencial que está por manifestarse en algún momento y que en la actualidad encarna una clase tecnocrática y unas corporaciones tecnológicas que hacen y deshacen a su antojo sin que desde los poderes organizados de una manera soberana exista capacidad para contrapesar e impedir que ese fenómeno se produzca ese capitalismo de la vigilancia como se ha empezado a a citar el desarrollo del modelo de la economía de plataformas y de una gobernanza basada en algoritmos es una realidad que todavía no ha cobrado forma política pero empieza a insinuarse con iniciativas como tener una moneda propia o ir desarrollando estrategias alrededor de la renta básica universal o los procesos de rechazo de cualquier mecanismo impositivo que limite la cuenta de resultados de las grandes corporaciones tecnológicas etcétera etcétera no hay todavía una forma política organizada pero si se están creando las herramientas que como Baudin vio cuando escribió los siete libros de la república anticipaban la existencia del estado aquí se está anticipando la existencia de lo que yo amo el cibarrabiatán hay algo que digamos una advertencia una preocupación que aparece en tu libro que es la tecnología lo que llamas hegemonía cultural de la tecnología el papel social y político de la tecnología que habría cambiado respecto a cómo los movimientos de liberación la veían en el pasado le decía el socialismo es soviets y electricidad y había digamos una cierta noción optimista respecto a que la tecnología los robots la automatización iban a ser aliados de la liberación del ser humano y sin embargo digamos señalas que en estos momentos la tecnología es básicamente un peligro para la democracia y que de alguna manera lo que se está librando en la guerra comercial entre China y los Estados Unidos es un control sobre los dispositivos tecnológicos que a su vez van a ser determinantes a la hora de organizar el poder sí básicamente la idea es que si no ponemos control a la técnica la técnica que no conoce límites por principio acabará no solamente alterando el modo de entender la política sino logrando una mutación antropológica del ser humano muy profunda y que hemos entrevisto pero no nos atrevimos a afrontar el hombre y sobre todo Europa viene reflexionando sobre la técnica desde hace 2500 años desde el protágoras de Platón y la técnica siempre ha sido visto en nuestra cultura y el último que lo percibió con claridad fue Walter Benjamin pero también toda la escuela de Frankfurt fue visto como una criatura que no era neutra la técnica ha sido siempre un instrumento de progreso y es lo que queremos que siga siendo un instrumento de progreso con la ciencia y con el conocimiento objetivo que nos aporta el discurso científico pero el problema es que si no se somete a límites éticos y políticos la técnica puede convertirse sobre todo en una herramienta de poder pero además como plantea Jacques Ellul es una herramienta de poder que como decía hace un momento no tiene límites es decir la expansión fáustica de la técnica es vocacionalmente expansiva y abrasiva me atrevería a decir para la cultura tal y como la hemos entendido desde la paideia griega hasta hoy y ese es el drama al que nos estamos enfrontando en estos momentos en que no estamos siendo conscientes de que una parte muy importante de los retos que tiene la democracia por delante desde el desempleo tecnológico asociado a la automatización a los cambios que antropológicamente se están produciendo en el inconsciente colectivo y en el inconsciente personal de la mano de los dispositivos inteligentes y de toda la cultura algorítmica que estamos generando que pasa de la predecibilidad a la prescriptibilidad de los comportamientos en muchos de los algoritmos nos está nos está minando el discurso kantiano de la mayoría de edad y está haciendo que la libertad sea más una libertad asistida que una libertad real nos están ayudando a ser más eficientemente nosotros y eso erradica nuestra capacidad para equivocarnos para progresar sobre la base del ensayo y el error para evitar la gibris que tanto temían los griegos y que estaba detrás de la cultura que identificaba la paideia y la educación por tanto y ese yo creo que es el gran reto que tenemos por delante en estos momentos una cosa que me llama la atención de tu libro es que reivindicas Europa frente a la guerra entre Estados Unidos y China a pesar de su decadencia a pesar de de su incapacidad económica pero fundamentalmente política de competir contra las grandes superpotencias como casi el último escudo de la humanidad para protegerse digamos de esa deriva de la técnica y de la tecnología Sí, lo creo porque Europa sigue siendo en mi opinión un reducto para la esperanza y prueba de ello es que aquí viene la gente que lo pasa mal en el mundo y las crisis humanitarias están evidenciando que la gente que todavía espera algo de la vida después de una frustración colectiva asociada a una guerra o a una crisis política como las que se están viviendo en el entorno mediterráneo hacen que Europa sea la última frontera de la esperanza porque ya no se percibe en otras áreas del planeta esa posibilidad ¿y por qué? porque yo creo que la idea de Europa tiene un depósito cultural alrededor de valores como la libertad la igualdad la dignidad humana que están ahí en tensión en conflicto sujetas evidentemente a un montón de contradicciones culturales económicas sociales pero que que son reales o sea son reales y la gente lo percibe como tal yo creo que Europa tiene la capacidad para poder convertirse en un actor alternativo a las dos grandes potencias que están disputándose la hegemonía sobre la disrupción y lo que va a representar la evolución última de las tecnologías exponenciales en la próxima década y sobre todo porque Europa tiene capacidad para generar complicidades con América Latina con África con el mundo árabe porque se asoma a la cuenca mediterránea lo que ha representado el Mediterráneo como un espacio de mestizaje cultural y en la medida en que Europa ha comprendido también los errores del pasado y trata de corregirlos en un esfuerzo permanente de gestión de sus culpas creo que tiene una oportunidad histórica de desempeñar un papel que nadie si no va a ser capaz de ejercer en mi opinión que es ser alternativa al modelo que denomino yo de calvinismo digital que encarna los Estados Unidos y al modelo confuciano digital que encarna China ahí digamos entra de lleno un fenómeno que tratas en el libro también que son las fake news la mentira no es ni mucho menos una novedad en política pero la mentira a través de nuevos dispositivos tecnológicos con capacidad segmentadora y eso ya lo hemos visto ahí no sé si has visto la película el documental este documental película de ficción sobre el Brexit que habla de Cambridge Analytics y todas estas cosas que se hacen y como las elecciones en Brasil donde las fake news moviéndose a través de WhatsApp fueron por lo visto muy importantes en la campaña de Bolsonaro ¿qué piensas de las fake news como mentiras dopadas tecnológicamente? Que tienen un efecto extraordinariamente perverso que hasta el momento no ha tenido ninguna experiencia de lo que podríamos denominar la mentira instrumentada en términos políticos periodísticos porque nunca se había dado una situación de un auténtico solipsismo informativo es decir de gente que vive atrapada en una burbuja conceptual en una burbuja autorreferencial que hace que los únicos nutrientes de información que tienen pasen a través de los dispositivos y la experiencia de una vida virtual es decir la distopía de Matrix consigue de alguna manera evidenciar cuál es el horizonte final del modelo de las fake news es decir si no tienes realmente mecanismos de contrastabilidad porque tu vida está atrapada dentro de una burbuja virtual que además no te planteas alterar porque vives cómodamente instalado en ella el escenario es un escenario absolutamente distópico y los mecanismos para poder desactivar eso se hacen inviables entre otras cosas porque se ha roto la jerarquía epistémica en la que hemos creído uno puede pensar cómo es posible que haya gente que crea que la tierra es plana hoy y que haya millones de personas que secundan eso eso aparece muy bien no sé si has visto Years and Years es genial cuando dice uno bueno pero es una opción tómatelo como como una opción más pero es producto es producto de esta dinámica en la que nos ha instalado la generación ya de un escenario de realidad virtual que pugna con la experiencia analógica de la vida y es muy complicado desactivar eso hablas en el libro hablas en el libro también de de la renta básica universal y esto me llamaba mucho la atención porque además dices es un dispositivo favorecido desde determinados sectores de la nueva economía precisamente para neutralizar el conflicto social si la robotización implica digamos una perspectiva de millones y millones de parados establezcamos algún mecanismo de digamos de amortiguador social y ahí es donde la renta universal de ciudadanía podría operar los portavoces de la renta básica universal son los portavoces de las corporaciones tecnológicas todos los grandes gurús de Silicon Bailey son los grandes defensores y protagonistas de esta idea de un dividendo de la libertad que permita salvaguardar esa fase de transición entre el modelo de economía fordiana basada en el capital trabajo a un modelo de economía ya definitivamente de plataformas basada en datos y algoritmos el problema es que en ese proceso de transición es necesaria la existencia de un proletariado cognitivo que es a lo que nos aboca la renta básica un proletariado cognitivo que compensa los déficits emocionales de una implosión colectiva que se va a producir y que está asociada entre otras cosas a la emergencia del fascismo y que va a ser cada vez más importante y es el desapoderamiento económico de la clase media por la inteligencia artificial y de la clase trabajadora cualificada por la robótica y la renta básica universal es el instrumento de apaciguamiento social y es más de la atribución de una cierta conciencia cívica durante ese proceso de transición pero a cambio de que no interrumpamos a los que diseñan los algoritmos su capacidad para poder seguir introduciendo los sesgos que les interesan para optimizar al máximo las oportunidades de rentabilidad y monetización que están asociadas al desarrollo de modelos de economía de plataforma donde la automatización está bueno ya no solo precarizando está destruyendo la clase media yo creo que el gran drama que en estos momentos explica en gran medida los fenómenos de emergencia del iliberalismo o del neofascismo tiene que ver directamente con la proletarización de la clase media incluso yo diría de la lumpen proletarización del proletariado es decir cuando los chavales de Líbero que ni siquiera son clase trabajadora son algo mucho menor porque no le dan la consideración de clase trabajadora que es lo que da el salario y unos mínimos derechos laborales aquí si se percibe algo que yo creo que es muy llamativo en ti que es un liberal muy interesado en el marxismo y de hecho reivindicas abiertamente la tradición de la escuela de Frankfurt ¿qué piensas del estado actual del marxismo digamos como como paradigma o como escuela con capacidad de diagnóstico del capitalismo y de las sociedades derivadas del capitalismo hombre yo creo que yo yo he leído a Marx o sea yo soy uno de los que como diría yo creo que era John Kennell Galbraith que decía que hay tres libros sobre los que todo el mundo habla cita pero nadie ha leído que son la biblia la riqueza las naciones y el capital bueno pues yo sí sí lo leí porque claro la teoría del valor de Marx está directamente inspirada en Locke y su teoría del valor asociada al trabajo que es uno de los datos también que están detrás de todo todo el proceso que tenemos aquí sobre la mesa y por eso un cierto interés directo sobre el pensamiento marxista en la medida en que el trabajo es un elemento de dignificación del hombre es decir es una experiencia de acción que la civilización democrática se ha esforzado en dignificar y constitucionalizar incluso exactamente y eso y ese es un dato que se está desarraigando de una manera tremendamente visceral a través del modelo de economía de plataformas donde estamos sustituyendo el trabajo por las commodities que son los datos pero yendo a tu pregunta a mí me interesa más que el pensamiento marxista y la figura de Marx que evidentemente tiene un interés me interesa sobre todo la escuela de Frankfurt y me ha interesado siempre Adorno, Jorge Heimer y particularmente Walter Benjamin Krakauer también una parte más cultural en mí sigue la cosa cultural operando de una manera percutiendo sobre mi cabeza pero me interesa sobre todo la escuela de Frankfurt porque yo creo que consiguieron identificar que la emancipación y la búsqueda de la emancipación no debía basarse en una estructura económica de operar sobre la economía sino sobre la propia cultura es decir yo creo que las categorías culturales tienen una fuerza normativa mucho más importante que las necesidades económicas en mi opinión es una reflexión que incluso me atrevería a decir está detrás de entender lo que pasa en China o lo que pasa en Estados Unidos es decir que la cultura es un instrumento estructural de control social poderosísimo que no es un elemento supraestructural como pensaba el marxismo sino que está operando en una relación además muy compleja con la técnica a un nivel muy profundo y ahí hace falta de alguna manera trabajar en cómo desarrollar una nueva teoría de la emancipación desde la crítica y desde el poder crítico que la racionalidad es capaz de aportar que ahí el pensamiento marxista ha sido siempre un pensamiento racionalista y científico con vocación científica pues qué posibilidades hay de proyectar eso sobre el momento que estamos viviendo y de igual manera que se producen maridajes extraños no soy a todos los niveles en la experiencia colectiva creo que en el mundo de las ideas sería interesante ver en qué medida el pensamiento liberal podría incorporar como hizo el socialismo cuando incorporó un elemento crítico y evolucionó hacia otros derroteros cómo el pensamiento liberal puede incorporar un elemento crítico casando con ciertos presupuestos emancipadores que la teoría crítica de la escuela de Frankfurt plantea concretamente alrededor de los paradigmas culturales antes de pasar a la rueda de reconocimiento y al cuestionario una sola pregunta de actualidad política sobre sobre un tema que me interesa particularmente una de las características fundamentales de la derecha española a partir de la transición es su mágica capacidad de unificarse parece increíble que que en un punto de partida en el que había una extraña confederación de partidos que era la UCD con un liderazgo carismático pero de poca profundidad intelectual como era Adolfo Suárez y una derecha quizá más profunda pero sin esa capacidad aglutinante que representaba la alianza popular de Manuel Fraga que sí era un intelectual digamos después de la explosión de UCD en un abrir y cerrar de ojos alianza popular se convierte en una fuerza política aglutinante de todas las tradiciones de la derecha española y se inscribe rápidamente en las tradiciones internacionales democristianas propias de los partidos populares europeos y eso probablemente es la condición de posibilidad del éxito de la derecha incluso digamos de su capacidad de contar con un repertorio muy amplio para hablar a muchos públicos y tener muchas caras y muchos estilos claro la situación que vemos ahora es completamente distinta en la que hay tres formaciones políticas culturalmente de derechas en el caso de ciudadanos yo creo que ellos tratarían digamos de tomar más distancia del significante pero en el caso de Vox digamos tenemos una derecha post franquista sin complejos y eso yo creo que pone en muchas dificultades al partido popular para tener un repertorio amplio y para tomar decisiones políticas de estado yo creo que una de las claves de la estabilidad del sistema político español es que contaba primero con dos fuerzas políticas muy grandes capaces de ponerse de acuerdo siempre lo fundamental la relación con Europa y además muy bien sustentadas por dos partidos alfas de los subsistemas políticos vasco y catalán dispuestos digamos al consenso de estado estaba muy bien armado en términos de estructura de partidos el sistema político español partido popular partido socialista pnv y convergencia y un partido comunista de carrillo digamos que se hizo el partido más constitucionalista de todos digamos más leal con el estado que ninguno y que además tampoco planteaba problemas electorales porque se convirtió en una fuerza política muy subalterna claro eso ahora ha cambiado por completo hay digamos una izquierda también fragmentada y sin capacidad de ponerse de acuerdo para gobernar junta a nivel estatal pero una derecha que son tres formaciones políticas con lo que implica eso para pensar el futuro de Cataluña el futuro de la relación de nuestro país con Europa los consensos de estado digamos desde la perspectiva de alguien que ha conocido bien a la derecha española unificada como es digamos la fragmentación o esa nueva realidad abigarrada de la derecha en forma de partidos no creo que sea un fenómeno estrictamente aislado de España creo que en todas partes está produciéndose el resultado de una implosión emocional que afecta al conjunto de los imaginarios políticos que a derecha e izquierda han permitido estabilizar la democracia desde nuestra transición o desde la segunda guerra mundial en el resto de Europa es decir yo creo que el impacto subterráneo secreto de la revolución digital sumado a los impactos perversos que está teniendo la globalización asociada muy directamente con el cambio climático están llevando a una serie de rupturas en los imaginarios políticos que están descomponiendo los modelos de estabilización partidista que hemos vivido y de construcción de alternativas dentro del modelo sistémico que Bobbio planteaba sobre la derecha y la izquierda sobre la libertad y la igualdad como categorías políticas operativas yo creo que no es nuevo esto que le sucede al partido popular o a las derechas porque siempre ha habido derechas como le ha sucedido a la izquierda es decir ha habido el siglo XIX español es un momento de fragmentación que se resuelve en un determinado estadio de la evolución del siglo de la mano de la emergencia del partido moderado que consigue de alguna manera aglutinar las tendencias centrífugas en las que estaba instalado el partido conservador si analizamos cómo funcionaron las derechas y las izquierdas durante la segunda república vemos que también la fragmentación era una parte del día a día de la política no creo que sea un momento muy específico y que debamos interpretarlo como algo inusual es algo que bueno las circunstancias los eísmos económicos sociales que operan a nivel internacional y que percuten también lógicamente sobre España han hecho que se produzca esta fractura en los partidos sin embargo me interesa mucho lo que pasa en Europa porque también anticipa escribir un artículo en el país que lo titulé nueva centralidad donde trato de reflexionar sobre que ahora mismo hay dos polaridades una polaridad moderantista y una polaridad radical y el elemento moderantista está caracterizado por tratar de construir modelos de coalición que impliquen sumatorios de intereses contra los propios intereses es decir no afrontar una reflexión de la política esquinados y por tanto como francotiradores que están directamente desestabilizando los espacios de centralidad sino tratando de construir una nueva centralidad yo utilizaba una imagen de un sistema de ecuaciones lineales donde hay muchas incógnitas hay muchos elementos que están tratando de operar por emitir una solución a un momento en el que ya las categorías derecha e izquierda no son operativas como hace 50 años la tensión entre libertad e igualdad tampoco han emergido elementos como el feminismo la revolución contra el plástico los conflictos religiosos en fin hay un montón de escenarios que están alterando los ejes sobre los que se han construido todas las estabilidades de partido y eso implica que tengamos que a lo mejor empezar a pensar nuevos escenarios de centralidad en el sentido de cómo se pueden generar nuevos gobiernos que contribuyan a el desarrollo de lo que creo que estamos más o menos una mayoría alineados que es la defensa de una ilustración más o menos crítica y una modernidad política amenazada en sus fundamentos y que tenemos que ser capaces de salvar que fue un poco la experiencia que se vivió en la república de Weimar cuando al terminar la primera guerra mundial se fraguó la coalición de Weimar que resultó algo totalmente novedoso o que luego llevó un pacto en Inglaterra entre liberales y socialdemócratas que nunca se había vivido antes entonces debemos asomarnos no tanto a reconfigurar me atrevería a decir los viejos lenguajes de la política como para pensar en nuevos lenguajes que permitan viabilizar la complejidad fragmentada del mundo al que nos enfrentamos llegamos ya a la rueda de reconocimiento yo suelto algunos nombres propios y en dos o tres frases como máximo digamos los describes Carla Smith la tentación la tentación más profunda de la democracia sí la sombra más profunda de la democracia me atrevería Ortega y Gasset un filósofo sobrevalorado Ernesto Lacloz que sé que le has estudiado lo he estudiado a fondo un agitador de un sujeto político nuevo pero que no acertó en identificar Mariano Rajoy un político a la espera de que alguien escriba una biografía profunda sobre él Gregorio Peces Barba Gregorio Peces Barba un maestro en la sombra y me queda ya solamente el el cuestionario ¿quién ha podido ser un maestro o una maestra para ti? ¿quién ha podido ser un maestro o una maestra para mí? pues mira yo cuando tomé posesión como como diputado en el año 2004 pensé en mi abuelo en mi abuelo que era un hazañista que lo pasó tan mal que asumió un compromiso tan intenso con su país y sufrió tanto que pensé en él y fue una cosa espontánea una reflexión que ha acompañado una parte muy importante de la experiencia de mi vida doméstica familiar y que en el momento en el que yo cobré conciencia de que estaba en las cortes y que estaba asumiendo mi condición de diputado me hizo pensar en él y sobre todo en la deuda que creo que este país sigue teniendo con la segunda república creo es decir nosotros no hemos sido capaces todavía de afrontar correctamente en el inconsciente del país lo que representó el último empeño de construir una democracia una democracia de las artes casi me atrevería a decir ¿no? asentada sobre lo que representó el el crausismo como espacio de encuentro entre españoles que no tenían por qué pensar de la misma manera un referente político para ti un referente político para mí es que en estos momentos es muy difícil encontrar un referente político para mí muy difícil en el pasado desde luego que para mí me ha marcado es la figura de John Locke si no me hubiese aproximado a él probablemente hubiera acabado pensando de otra manera un libro que recomendarías leer a todo el mundo a la montaña mágica de Thomas Mann una película centauros del desierto una serie está tan manido pero para mí ha sido tan interesante la primera experiencia de toparme con ella el ala oeste y ya por último una canción la canción que te gustaría que se pusiera después de morir para la... uy prefiero que no me pongan ningún... mira el clave bien temperado ya solo me queda pedirte que cojas con la izquierda la taza de la tuerca y brindes por lo que quieras mirando a esa cámara bueno pues por por esta democracia que estamos tratando de construir todos desde la sinceridad muchísimas gracias gracias a ti